Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 28 de mayo de 2023. Tema Denuncia de la negromancia antigua y moderna alias mesmerismo e hipnotismo. Texto de Oro, Proverbios ¿No yerran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Lectura alternada, Salmos Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Matará al mal o la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Lección sermón, leeré de la Biblia, Salmos Jehová reina, regocíjese la tierra, alegrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Sus relámpagos alumbraron el mundo. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Alegraos, justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Segundo de Crónicas Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, Contra ti viene una gran multitud, del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí, están en Asenón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar a Juno, a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá, vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú, Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder, que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra, delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abram, tu amigo para siempre? Ahora, pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel, cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no lo destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh, Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y estaba allí, Jajasiel, hijo de Zacarías, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh, Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dejesen. Glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Salmos El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, Con la clave de las escrituras por Mary Baker Eddy En la ciencia cristiana, magnetismo animal o hipnotismo es el término específico para el error o mente mortal. Es la creencia errónea de que la mente está dentro de la materia y que es mala y buena a la vez, que el mal es tan real como el bien y más poderoso. Esa creencia no tiene ni una sola cualidad de la verdad, o es ignorante o es maligna. La forma maligna del hipnotismo acaba en idiotez moral. El magnetismo animal no tiene base científica, puesto que Dios gobierna todo lo que es real, armonioso y eterno, y su poder no es ni animal ni humano. Siendo la base del magnetismo animal una creencia y esta una creencia animal, en la ciencia el magnetismo animal, mesmerismo o hipnotismo, es una mera negación que no posee inteligencia, poder ni realidad, y para los sentidos es un concepto irreal de la llamada mente mortal. No hay sino una sola atracción real, la del espíritu. El apuntamiento de la aguja hacia el polo simboliza ese poder omnímodo, o sea, la atracción de Dios, la mente divina. Los planetas no tienen más poder sobre el hombre que sobre su hacedor, puesto que Dios gobierna el universo, pero el hombre, reflejando el poder de Dios, tiene dominio sobre toda la tierra y sus huestes. La ciencia cristiana va hasta el fondo de la acción mental y revela la teodicea que indica la justicia de toda acción divina como la emanación de la mente divina y la consiguiente injusticia de la llamada acción opuesta, el mal, el ocultismo, la negromancia, el mesmerismo, el magnetismo animal, el hipnotismo. La medicina de la ciencia es la mente divina y la improbidad, la sensualidad, la falsedad, la venganza, la maldad, son propensiones animales y de ningún y de ningún modo las cualidades mentales que sanan a los enfermos. La ciencia cristiana destruye las creencias materiales mediante la compresión de lo que es el espíritu y la perfección de ese trabajo determina la salud. Las cerradas fuerzas mentales humanas sólo pueden hacer daño bajo cualquier nombre o pretexto que se empleen, porque el espíritu y la materia, el bien y el mal, la luz y las tinieblas no pueden mezclarse. El mal es una negación porque es la ausencia de la verdad, es nada porque es la ausencia de algo, es irreal porque presupone la ausencia de Dios, el omnipotente y omnipresente. Todo mortal debe aprender que no hay poder ni realidad en el mal. El mal es arrogante, dice soy una entidad real y predomino sobre el bien. Esa falsedad debiera despojar al mal de toda pretensión. El único poder del mal es el de destruirse a sí mismo. Jamás puede destruir ni un ápice del bien. Todo intento del mal para destruir al bien es un fracaso y sólo contribuye a castigar perentoriamente al malhechor. En Isaías leemos hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Pero el profeta quiso decir que la ley divina agita la creencia en el mal hasta el fondo al traerla a la superficie y reducirla a su denominador común la nada. El lecho fangoso de un río tiene que agitarse para purificar las aguas. En la quimicalización moral, cuando se agravan los síntomas del mal, de la ilusión, es posible que pensemos en nuestra ignorancia que el Señor ha producido un mal. Pero debiéramos saber que la ley de Dios desenmascara al llamado pecado y sus efectos sólo para que la verdad pueda aniquilar toda sensación del mal y toda capacidad de pecar. Además, Dios o el bien jamás capacitó al hombre para pecar. Lo opuesto del bien, es decir, el mal, es lo que parece capacitar a los hombres para que obren mal. Por lo tanto, el mal no es sino una ilusión y no tiene base real. El mal es una falsa creencia. Dios no es su autor. El supuesto progenitor del mal es una mentira. La Biblia declara todas las cosas por él, el verbo divino, fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esa es la verdad eterna de la ciencia divina. Si se comprendiera que el pecado, la enfermedad y la muerte son nada, desaparecerían. Como el vapor se disuelve ante el sol, así el mal se desvanecería ante la realidad del bien. La mente mortal, obrando desde la base de sensación en la materia, es magnetismo animal. Pero esa llamada mente de la cual procede todo mal, se contradice a sí misma y tiene que ceder finalmente ante la verdad eterna o la mente divina expresada en la ciencia. En la proporción en que comprendemos la ciencia cristiana, nos liberamos de la creencia en la transmisión hereditaria, de que hay mente en la materia o magnetismo animal, y desarmamos al pecado de su poder imaginario en la proporción en que comprendemos espiritualmente el estado del ser inmortal. Lo bueno en los afectos humanos ha de tener predominio sobre lo malo y lo espiritual sobre lo animal, pues de lo contrario nunca se alcanzará la felicidad. El llegar a esa condición celestial mejoraría nuestra prole, disminuiría el crimen y daría fines más elevados a la ambición. Todo valle de pecado tiene que ser alzado y todo monte de egoísmo bajado para que se prepare el camino de nuestro Dios en la ciencia. En todo momento y bajo toda circunstancia vence con el bien el mal. Conoce a ti mismo y Dios proveerá la sabiduría y la ocasión para una victoria sobre el mal. Si estás revestido de la panoplia del amor, el odio humano no puede tocarte. El cemento de una humanidad más elevada unirá todos los intereses en la divinidad única. Este mundo material ya está convirtiéndose ahora en la arena de fuerzas en conflicto. De un lado habrá discordia y consternación, del otro habrá ciencia y paz. La desintegración de las creencias materiales tal vez parezca ser hambre y pestilencia, miseria y dolor, pecado, enfermedad y muerte que asumen nuevas fases hasta que aparece su nada. Esas perturbaciones continuarán hasta el fin del error, cuando toda discordancia sea absorbida por la verdad espiritual. cuando esa consumación se acerque, el que haya modelado su vida de acuerdo con la ciencia divina preservará hasta el fin. A medida que disminuya el conocimiento material y aumente la comprensión espiritual, los objetos reales se percibirán mentalmente en vez de materialmente. Durante ese conflicto final, mentes malignas se esforzarán por encontrar medios con los cuales causar más daño, pero quienes disiernan la ciencia cristiana refrenarán el crimen, ayudarán a expulsar el error, mantendrán la ley y el orden y esperarán gozosos la certeza de la perfección final. Los deberes diarios por Mary Baker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despedidos. que la no puede que la ni 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 Gracias.